Estamos llevando adelante un operativo de manera conjunta con UIF, Policía Federal, vinculado a algo muy sencillo de explicar, que son 400 millones de dólares fugados con importaciones truchas. En este momento estamos allanando 18 bancos y 8 estudios contables y de abogados y el resto son sociedades. Básicamente lo que hicieron acá, para explicarlo de manera sencilla, simularon operaciones de importación, nunca importaron nada a la Argentina y giraron al exterior 400 millones de dólares. Estamos hablando de una primera etapa de 176 empresas o falsas empresas en Argentina y ese dinero fue transferido a sociedades en Delaware, también constituidas en la Florida. ¿De cuánto tiempo se realizó? Todo fue realizado con el anterior esquema de CIMI, son todas CIMI truchas, ya está en conocimiento el Homeland Security, que es el organismo de Estados Unidos que tiene competencia en la materia para investigar este tipo de maniobras. Ya se está obteniendo la información de los beneficiarios efectivos y obviamente la plata que se fugó de Argentina terminó en cuentas de sociedades del exterior, pero que están vinculadas a argentinos. Nosotros lo que podemos decir es, entendemos que los directorios de los bancos no están involucrados, pero sí empleados infieles del sector de comercio exterior. En alguna de las escuchas ya salieron o se detectó una gran cantidad de empleados de bancos siendo parte de la maniobra. Yo quiero descartar, esto lo que tiene que ver es con básicamente fuga de divisas, hacerse de dólares en el mercado oficial para girarlos luego al tipo de cambio blue o contado con liquidación. De nuevo, la causa la está llevando adelante el doctor Yagarola, es la 452 del 2023. Interviene la fiscalía del doctor Dal Rocha y el resto de la información está todo en secreto sumario.